¿Ya está grabando? Ya está grabando, ya está grabando Dale Enero, febrero, marzo ¿Qué fue? Mayo, junio Junio, julio, agosto, septiembre Cuatro Ok, tuvieron que pasar cuatro meses para que les trajeran vuestros libros nuevos Sin embargo, lo logramos Así que no se diga más y vamos a ¡Comenzar! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal Yo soy Rodo Y yo Pardo Si escuchan algo raro, me acaban de colocar la ortodoncia en la parte inferior de mi boquita Entonces algo muy extraño está sucediendo No sé si estoy entre gangoso o mocoso O mocoso Pero algo raro está pasando Ya me puse cera, es complicado No sabía que se podía sentir así de extraño Sin embargo, nos vamos a arriesgar y vamos con este book haul a comenzar Así que, bienvenidas, bienvenidos Si están viendo este video, quiere decir que todavía YouTube no me bloquea nuevamente TikTok me bloqueó hasta el 5 de octubre Y con videos bien viejitos Eso está gacho Yo ya había eliminado los posibles Los haters Los haters Sí, yo creo que los reportaron Pero fue fatal Ya no voy a hablar de esos temas aquí Nos vamos ahora sí a Twitch Entonces esperen pronto Contenido por ahí Pero si están en YouTube Suscríbanse, denle like Piquen la campanita Compártanlo con sus amigos Ya somos más de 4 mil Entonces esperamos que este 2021 lo acabemos con 5 mil Y el libro que más les quería mostrar es este que viene Porque este me lo regaló mi querido amigo Isaac Barba En el último video que tuvimos Les comentamos que si querían un video o no con algún seguidor Y todos dijeron que querían ver a Isaac Barba en acción Así que me regaló el libro de La Milla Verde de Stephen King Solamente que Isaac me lo mandó en inglés Entonces la neta, nunca he leído inglés No lo entiendo Pero pues la intención es gigantesca Y querido Isaac no sabes cuánto valoro Este librito de La Milla Verde Del maestro del terror Stephen King Y ahora sí Recuerden que pueden llevarse libros gratis Gracias al Fondo de Cultura Económica Que está activo en la Ciudad de México Gracias a nuestro querido Paco Ignacio Taibo II Quien es el director del Fondo de Cultura Económica Y le propuso al Ejecutivo en México Que hubiera 21 libros Celebrando precisamente en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia de México Entonces hay 21 títulos disponibles Pueden pedirlos gratis Ya les hice un video, unos TikToks promocionando los videos gratis del Fondo de Cultura Económica Yo me registré, mandé mi WhatsApp, me contestaron Y cuando el libro bus llegó aquí cerquita de donde vivo Pude pasar por La Sombra del Caudillo Pero hay otros 20 títulos más Así que no se queden sin sus libros gratis Cuando dicen libros gratis Yo me apunto ¿Qué más piden? Y este otro libro es gracias a mi querida amiga de Florencia Más bien, mi querida amiga Florencia de Océano Ella promueve los libros de Océano aquí en el estado de Hidalgo Y siempre nos hemos apoyado bastante Es Nesa Hualcoyotl De nuestra querida amiga Sofía Guadarrama Collado A quien tendremos en el canal muy pronto Ya por acá tengo Tesozomoc Nesa Hualcoyotl Voy a dedicar una semanita completita A subir todos los videos de Sofía Guadarrama Collado Porque se vienen cosas gigantescas Se une a la colección Oh my god Y ahora sí, esto está genial Me gustan los colores de este Esto está padrísimo Lo estoy leyendo Voy aquí en esta parte Me está gustando como no tienen idea Yo les he recomendado que Para entender los principios de la filosofía Pueden ver o leer el mundo de Sofía Sin embargo, si lo que quieren es algo más profundo La colección de los presocráticos está genial Así que ahí está una colección realmente increíble Los albores de la filosofía de Sandro Palazzo Todo el análisis de los presocráticos Entonces es genial Lo primero me hizo flipar de emoción Porque está padrísimo Entonces análisis profundo Aparte de bonito, barato Como costó 30 pesos Es más, este me lo dieron aquí mi boceador Entonces ojalá que Hasta dura Lo puedan tener en su colección A los presocráticos Y otros libros Échamelos dos de una vez De una vez Estoy esperando el número 3 Están geniales De Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días Y viaje al centro de la tierra Así que ahí están Padrísimos La colección de Julio Verne La pueden encontrar con su boceador más cercano Hay gente que no sabe lo que es un boceador No, no es un boxeador Un boxeador es aquel que vende revistas Periódicos, publicaciones Yo pensé que te había pedido casos No manches Periodicazos Periodicazos Ahí está Recuerdan que hubo un problema Con las novelas eternas Que todo mundo revendía Pues ahorita Ahorita este Voy a tener ya las 5 Muy pronto Porque el boceador Que me está consiguiendo Estas Me va a seguir ayudando A conseguir las novelas eternas Entonces No le compren A los gandallas Es más Esperen Sean pacientes Y lograrán obtener sus tesoros Luchen por sus sueños Qué buena frase Y esta es una colaboración Con nuestra querida amiga Ana Pasos De la editorial Planeta Este libro me ha causado Mucha emoción Porque el otro día Fuimos a comprar cositas Bueno, más bien A dar la vuelta en galerías Aquí en Pachuca de Soto Y pasamos a Liverpool Y los libros de Liverpool De ahí Donde están todos bien bonitos Y caros Vi el libro de Salir al Mundo De Ana Pasos Y dije Guau, qué chido Ya lo voy a leer en unos días Y estará pronto en el canal Ana Pasos Con su novela Salir al Mundo Ya vi algunas reseñas Dicen que este libro Está súper, súper mortal En el aspecto De la emoción Salir al Mundo De Ana Pasos Ahí está Por Editorial Planeta Y espero Que los autores Siguen confiando En su servilleta Para la promoción literaria Y como les dije En un principio No puedo subir El siguiente unboxing En TikTok Porque estoy bloqueado Nuevamente Me ha aplicado El discurso de odio Entonces Voy a tener que hacer Se viene algo especial Algo especial Primera vez en el canal En un book haul En un book haul De hecho No tengo ni las tijeras Aquí cerca Pero vamos a hacerlo A la brava Me han dicho Oye Rodo Tú abres tus libros Bien feo Hoy lo vamos a abrir Horrible Échale para acá Y esta es una colaboración Muy chida Como saben Trabajo también En mi municipio Promocionando la literatura La cultura Y también la educación Recibiremos La feria Del libro Infantil y juvenil Organizada por La Secretaría de Cultura Del Estado de Hidalgo La sede será Mi municipio El Arenal Hidalgo El próximo sábado 9 de octubre Así que No se lo pierdan Y el escritor Que me mandó Este libro Será uno de los estelares Habrá más escritores Estará Alexis Tapia Presentando diferente Estará también Por ahí Gersaí Camargo De Rejufar Dando una conferencia Y vendrán Talleristas De la Secretaría de Cultura Del Estado de Hidalgo Habrá muchos cantantes Músicos Estará súper especial Entonces El escritor Carlos Ramos Originario de Tula Hidalgo Me mandó este libro Yo le prometí Un unboxing En Tik Tok Sin embargo Me bloquearon Como que no ¿verdad? No, no se pudo Pero ahí está Ahí viene la dirección Cártelo, cártelo Cártelo Y voy a hacerle Como si Tuviéramos que Subirlo a Tik Tok A ver A ver Amigos Me siento muy contento De recibir Este nuevo libro Corte Y me siento Súper feliz Porque mi amigo Carlos Ramos Me dijo Que le ayudara A promocionar Su literatura Ya veis Lo sabro feo Lo sabro Horrible Y si Ya tenemos fuera El libro de En esta parte del mundo De nuestro querido Carlos Ramos Mira nada más Que preciosura En esta parte del mundo Consta de 10 cuentos Sobre dos temas Que son mis manías El amor Y la muerte Así que ahí está En esta parte del mundo De Carlos Ramos Un libro realmente Increíble Literatura mexicana Literatura hidalguense Literatura Perrona Así que ahí está El unboxing En un book home Esto está chido A la tiktok No se preocupen después Oh Aquí está dedicado Ojo Libro dedicado Para mi amigo Rodolfo Esparza Rodo Cielo fan Espero que estos cuentos Sean de tu agrado Mis manías Amor, vida y muerte Con cariño Carlos Ramos Aquí está Parte del mundo A 23 de septiembre De 2021 Chido Chido Por cierto Tengo que presumirles Que ya tengo mi libro Este Ay, ¿dónde está? Ya tengo mi libro De Albina Este Con los autógrafos De Rubí Y de nuestro querido Adolfo Zabalsa Así que ahí está Miren nada más El saludo de Rubí Y el saludo de Adolfo Zabalsa Y a ver si no muevo Esa cosa Pero por acá tengo Esto se pone genial Ya extrañaba grabar Con el parno Pero a veces se aprecia Que es que Porque está estudiando ¿Qué quieres? Recuerden que El próximo fin de semana Tendremos transmisión En vivo De la lectura conjunta Del mes de septiembre Que ha sido 11-22-63 Está padrísimo Yo estoy viendo ya la serie Estamos encantados Con esa serie Y en el mes de octubre Para los que quieran unirse Al club de lectura De Rodo Es el momento De los comerciales Sí, Rodo Cielo Fan En Facebook Club de lectura De Rodo Pueden buscar De Rodo Siempre le ponen Rodo Leeremos Drácula Y esto se pondrá Realmente genial Les presumo Mi edición de Alma Clásicos Ilustrados De nuestro buen Drácula De Bram Stoker Ah, por cierto Les recomiendo Que vean La serie de Amazon Prime Lore El primer cuento De esa serie Habla Sobre los orígenes De las ideas Que tuvo Este Bram Stoker Así que Menciono pagada Menciono pagada Pero Ojalá me pague Amazon Así que Ahí está No son muchos Pero No es Más bien No es mucho Pero es trabajo Honesto Claro que sí Si oyen mi voz rara Es porque apenas Me estoy acostumbrando A estos brackets Inferiores Pero Está chidísimo No olviden Suscríbase al canal Del Pardo Ya está subiendo Más contenido También está en TikTok A él no lo han bloqueado Todavía Ahí Estoy subiendo contenido Y recuerden En Facebook Estoy transmitiendo De vez en cuando En Twitch Vamos a estar hablando De los temas Conspiranoicos Cosa que no No permiten aquí Y sorpresa De último momento En el mes de octubre Tenemos un invitado especial Porque ustedes lo pidieron Y ustedes lo saben El otro día Se burlaron de mí Diciendo que jamás Lo iba a invitar Díganme que no He quemado su libro Creo que no No lo sé Por ahí Por ahí está Malik240586 Tendrá como invitado A Dross En su canal Así que en octubre Prepárense Vayan a verlo Y Su servilleta El Rodo Cielofan En el mes de octubre Tendrá como invitado Estelar Al poderosísimo Carlos Trejo Así que Suscríbanse Denle like Compartan Y en unos días más Paso la publicidad No solamente hablaremos De cañitas Yo se la planteé Y le dije Quiero que hablemos Del impacto cultural Que ha tenido La investigación paranormal En Latinoamérica México Y el mundo entero Así que ahí están Las noticias Chonchas Y creo que ya es todo Por hoy Creo que sí Ya es todo Entonces No se diga más Yo soy Rodo Y yo Pardo Y este Es su canal Nos vemos En el siguiente vídeo No me reporten